Corría el año 1962 cuando la revista Rebote anunciaba la inminente llegada a España desde Estados Unidos de un nuevo deporte, el minibásquet. La intensa promoción realizada por la Federación Española quedó reflejada bajo el eslogan Operación 100.000, acompañado por un himno no exento de marcialidad. Somos dos minis canteras del palocesto español, la amistad y la nobleza guía en nuestro corazón. La gran familia de Minibásquet es alegría y es paz, funde criterios y razas, enviede la humanidad. Minibásquet, minibásquet, métale nuestra ilusión, nos impulsas hacia adelante para nuestra perfección. Mejoramos en estudio, en civismo y en moral, y juntamos esfuerzos físicos con la deportividad. Árimo, minibásquet, tenemos un líder a laborar con un brillante para un resto nacional. Mejoramos en estudio, en civismo y en moral, y juntamos esfuerzos físicos con la deportividad. Somos los minibásistas, la cartera nacional. Como otros colegios, Maristas se contagió muy pronto del entusiasmo de la federación. El baloncesto, el deporte preferido en el colegio, tendrá en el minibásquet un buen vivero de futuros jugadores. El colegio ha entrado con pie derecho, pues los amistosos disputados hasta ahora se cuentan con triunfos. Y además, da prueba de ello el gran número de equipos inscritos y el de pequeños que se mueven en los patios los días de vacaciones. Los torneos de clases están animadísimos, gracias al entusiasmo que ponen en ellos los hermanos Julián, Felicísimo, Hilario y Gaspar. Más del alumno ha entendido que el colegio no es solo trabajo en las aulas, y hoy viene más contento a clase gracias al minibásquet. Maristas contaba entonces con 18 equipos y 182 jugadores. Una pujanza seguida por el diario Información, que publicaba regularmente los resultados de la liga interna del centro. En 1964 eran ya 39 equipos y 400 minibasquistas. Aprovechando la celebración del sector juvenil, en el campo de Logras del Puerto, se organizó un torneo donde Maristas se impuso al Instituto, a los Salesianos y al Colegio General Moscardón. En la final, concluida bajo un contundente 43-9, jugaron Gil, Gómez, Llorens, Gómez Alemán, Iopis, Pérez, Espinosa, Iborra, Cabrera, Garrido y Marco. La cantera así forjada no tardó en dar sus frutos. Durante cuatro temporadas consecutivas, el minibásquet marista alcanzó el primer lugar en Alicante. La fase del sector de 1965 resultó apabullante para los rivales colegiales, según señalaba la revista del centro. Sin exagerar, podemos afirmar que el juego desplegado por ellos fue sencillamente magistral, algo fabuloso, ya quisiéramos que nuestros equipos de mayores practicaran el baloncesto con la perfección, rapidez y derroche de punto honor con que lo hacen estos chavales. En cestes inverosibles, pantallas perfectas, entregas matemáticas, en fin, juego de conjunto soltando el balón al primer toque. En junio de 1966, bajo la dirección de Rafael Carratalá, logró el quinto puesto nacional un grupo de jugadores que poco tiempo después trasladarían sus triunfos a la categoría juvenil. Cuatro de ellos integraban la selección alicantina. Agulló, Muñoz, Climent y Guillén. En 1967, dio también una excelente cosecha de minibasquistas. Alcanzaron el título provincial Santos, Márquez, Trapote, Payá, Soro, Tello, Paños y Alberto. La ilusión, el material del que están hechos los sueños, permitía canalizar las aptitudes de los más jóvenes. Algunos profesores tuvieron en ello un destacado protagonismo, como José Luis Martín, quien llegó a grabar a sus pupilos en una improvisada clase de minibasquete. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños. La ilusión, el material del que están hechos los sueños.